Estaba endulzada con su traje oro miel Y yo solo atinaba a mirarte de revés Bailabas como esperando una mano de Martín Mi chance convulsionada al ver tu guapa de perfil Dale, siempre dale tu boca de rubí Dale, siempre dale, te quiero para mí Bailas sin parar, más vueltas que el soldado Te quedas con su aliento y ella con tus besos Música Música Me lanzo en picada como lluvia Arena El juego ya comienza a dejar una deuda Para tres agarras mis pupilas En cambio ella, tú de riesgo Invento, más no puedo, más soy parte del menú Y vuelvo cantando para ti Dale, siempre dale tu boca de rubí Dale, siempre dale tu boca de rubí Te quiero para ti Música 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 Música